huepa huepa saludos a todos espero que estén bien hoy nos encontramos en el pueblo de fajardo y le vamos a estar enseñando las piscinas naturales saladas así mismito como la escucharon y acabamos de llegar a la primera mira quién está ahí chilin dímelo dores familia esta es la primera piscina salada son dos mira qué cosa más espectacular mira para allá familia guau qué cosa más bella dores dímelo eso está chilin ahí a ver maría voy para allá mismito acompañarte al agua era para allá familia mira la forma de las piedras guau mira para allá se las vamos a estar enseñando completas a mí darle la vuelta para que la puedan ver desde otro ángulo y me lo dores esto está más chile en ahí que jaja mira para allá hay peces y toadito hubo mira para allá familia mira esto se queda de esto me va a estar moviendo un poco más para que lo puedan apreciar de otro ángulo era para allá mira qué belleza el mar está en esta dirección está bien bravo aquí era para allá pero estamos en la piscina en la primera piscina para allá que cosa más espectacular para el agua ahora dores voy para el agua mira para allá seguimos para aquí para mí seguimos por aquí para que lo puedan ver miren qué belleza bueno familia y esta viene siendo la otra piscina estamos llegando miren qué cosa más bella estamos en fajardo ya sabe le dijimos y mira para allá cómo se ve eso dímelo dores a cómoda las piscinas naturales saladas de fajardo mira para ella qué cosa más espectacular el mar está un poquito bravo hoy pero eso no le quita la belleza pero eso no le quita la belleza mira para allá cómo se ve esto impresionante para el agua ahora voy para el agua bueno familia y para que puedan visitar las piscinas naturales la primera queda cerca de playa escondida y la segunda queda cerca de playa colorá familia espero que les haya gustado yo me voy despidiendo ya saben no dejen basura vamos a cuidar y a proteger el medio ambiente aquí from puertor rico hasta la próxima un saludo y unas bendiciones muchas gracias hasta la próxima chau